... Casi un columnista en nuestro medio, Gisermo Sofé. ¿Cómo está, Gisé? Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. ¿Hay novedades, Gisé? Sí, una hermosa novedad, la verdad. En realidad, desde el día de hoy, el gobernador ha autorizado y ha decretado que aquellas personas mayores de 70 años que se presenten con su DNI para acreditar identidad y aunque no hayan estado inscripto en la aplicación Vacunate, pueden vacunarse. De hecho, nosotros podemos decir que en este momento en Capitán Sarmiento hay tres o cuatro abuelos esperando acá. Acá hemos ido a hacer un domicilio también de abuelos y abuelas que no estaban registrados, mayores de 70 años y que se están vacunando. Así que una gran alegría para toda la población, sobre todo para aquellas personas que no cuentan con la forma de comunicarse digitalmente, como puede ser inscribirse en una aplicación o en la página web. Sabemos que todos los adultos y adultas mayores fueron inscriptos por sus hijos o sus nietos y esta es una posibilidad, la verdad que en vez de esperar el turno, tener esa edad y llegar y chequear la identidad y poder vacunarse, la verdad que es excelente y no hay ningún tipo de complicación en cuanto a la cuestión administrativa. Ya lo pudimos hacer, así que viene todo viento en popa y con mucha alegría porque, bueno, los abuelos acaban de ver que ha llegado gente para vacunarse mayores de 70. Ahora, ¿qué pasa con aquellos abuelos que están inscriptos y todavía no les llegó el turno? ¿Puede venir igual? En realidad no tenemos a nadie en esas condiciones, salvo que se haya inscrito ayer y no salió en el turno hoy, porque los turnos de hoy se dieron hace tres o cuatro días atrás. Pero no tenemos personas de esas características. En principio, en el listado que nosotros tenemos de la gente vacunada, o sea, hasta hace unos días atrás teníamos un 95% mayores de 60. Así que es muy difícil que haya pasado eso, porque cada vez que se generan turnos nuevos de primeras dosis, lo que hace el turnero es empezar de arriba para abajo. Así que, en ese sentido, creo que a nadie que tenga mayor de 70 años y que esté inscrito hace ya un tiempo, esté sin aplicarse la primera dosis. Ahora, te hago una pregunta, porque cada dosis que llega aquí tiene un destinatario, ¿no?, en el turnero. ¿Qué pasa con los abuelos que vienen? Porque vos no sabés si vienen dos, tres o treinta de golpe. La prioridad son los abuelos. O sea que, y lo otro, ahora sabemos que llegaron 3.200 dosis. Los turnos generados no fueron ya 3.200 turnos. Ajá, bien. Fueron generados, no te puedo decir exactamente la cantidad, pero alrededor de mil. Mil turnos generados entre primeras y segundas dosis. Entonces, quiere decir que hay un remanente y cada día que se termina de vacunarse hace un corte y ahí se hace el recuento de cuántas dosis quedan para generar los próximos turnos. O sea que, no va a pasar que, por más que vengan 100 abuelos, se queden sin vacunarse ellos o se quede alguien sin vacunas. No, porque el turno se genera en base a la cantidad de dosis existentes en stock. Claro. Invitamos a los abuelos a que vengan, por supuesto. Sí, y a los familiares que son los que los traen en los vehículos. Exactamente. Si aquellos abuelos y abuelos que tienen más de 70 y que no se habían registrado, es más, si en el caso puede llegar a pasar, es rarísimo, porque casi seguro que no, pero si alguno no se vacunó por X motivo, se acerca y se vacuna automáticamente. Guise, ¿son todas primeras dosis para los abuelos? Sí, excepcionalmente esta reglamentación para primeras dosis. Segunda dosis, ahí sí tienen que esperar el turno cuando se nos genere el turnero que corresponda. Claro, pero la tranquilidad es saber que están vacunados, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí no más, sin hacer ningún trámite administrativo, más que acreditar la identidad con el DNI y cargarlo en el sistema. ¿Ya han vacunado, como dijiste? Sí, 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 de hecho ustedes llegaron, justo había salido la doctora con la enfermera a hacer dos domicilios, de los cuales uno era un abuelo mayor de 70 años. Y ahora en este momento se está produciendo la vacunación de gente mayor de 70 años que se presentó espontáneamente. ¿Hasta qué día tienen vacunas aseguradas, Guise? No, nosotros tenemos agenda de vacunación hasta el día 11. Así que decimos que en el transcurso de esta semana vamos a estar aplicando esas 3.200 ROSI que llegaron. Claro, repetimos lo que dijimos en una nota anterior, estar atentos porque puede llegar en cualquier momento el turno, ¿no? Exacto, eso es así, ahora es día por día. Nosotros tenemos turnos generados ahora hasta el día martes. El miércoles yo entré hace un rato y no hay generación de turnos. Entonces, lo que sí es bueno aclarar esto porque quizás se podía generar una confusión, a partir de mañana a las 15 horas vamos a estar aplicando las segundas dosis de la gente que se vacunó en la escuela polivalente a partir del 25 de febrero, el 26, 27 de febrero y los primeros días de marzo. Gente que se aplicó en el hospital con AstraZeneca. Nosotros estamos vacunando a partir de mañana a las 15 horas, segundas dosis, todo el lunes, segundas dosis y todo el martes, segundas dosis. O sea que aquellas personas que han tenido esa aplicación en esa fecha, en los días de final de febrero y primeros días de marzo, seguramente le van a estar llegando la notificación que tiene la aplicación de segundas dosis para estos días aquí en el sindicato Estía. ¿Es toda gente mayor, Guille? No, hay docentes, algunos docentes y auxiliares que se aplicaron en esos días del 25, el 26 de febrero y algunos docentes también que se aplicaron los primeros días de marzo. Bien. Bueno, Guille, excelente noticia entonces, una vez más. La verdad que sí. Muy amable, muchas gracias por venir y bueno, yo quería marcar esas dos cosas, la posibilidad de que vengan a vacunarse los abuelos y las abuelas de más de 70 años, que no estén inscritos y que estén atentas a la población que se vacunó con primeras dosis en febrero. Incluso la gente que no pudo venir a aplicar la segunda dosis porque estaba con enfermedad o con COVID, lo que sea, puede venir a recuperar ese turno, pero sería todo a partir de mañana, domingo a las 15 horas, el lunes de 9 a 17 y el martes de 9 a 17 horas, todos segundas dosis. Estaba viendo, antes de terminar la nota, Guille, otras ciudades vecinas que no les ha llegado 3.000 y pico, ha llegado mucho menos. Y puede ser así, bueno, en algún momento a nosotros no nos llegó nada y a otros no nos llegó nada. O sea que se va equilibrando un poco el porcentaje de vacunados en cada distrito. Guille, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un saludo a toda la gente y seguimos acá, como ven, sábado, domingo, lunes, hasta que terminemos de vacunar a toda la población. Gracias, Guille. Muchísimas gracias. 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 Gracias.